de la república mexicana y Estados Unidos desde Toluca Estado de México. Hago contacto con Gustavo Zventería, prestigiado periodista y destacado analista político. Qué gusto saludarte, Gustavo. ¿Qué tal, querido Joel? Te saludo con afecto, un muy fuerte abrazo. Bueno, hay buenas noticias porque en las próximas horas llegaremos a ochenta y cinco millones de vacunas. No coincide la cifra con el número de vacunados. ¿Por qué razón? Porque una cosa es que lleguen los aviones con estos containers refrigerados al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y otra cosa que se lleven al Monloya de Alquiciras, que se lleve a San Cristóbal de las Casas Chiapas, que se lleve a a Comitán Chiapas, que se lleve a la Sierra de Guerrero, a la Sierra Gorda de Querétaro, que se lleve a las costas de Oaxaca, etcétera. Es decir, tienen que utilizarse helicópteros, aviones del ejército, y sobre todo el tema de la distribución complica el asunto, porque no, no es como llevar papitas fritas o Coca-Colas, permítanme el comercial, sino se tiene que llevar con unas cadenas de frío que complican, complican las cosas. Pero a lo que voy es de que más allá de que ya hay muchos vacunados con la dosis completa o la pauta completa, y otros ya tienen la primera dosis y que sirve algunos chavos de dieciocho años, lo que hay que reflexionar es lo que ha dicho, por ejemplo, el presidente Macron, y lo que ha dicho el alcalde de Mazatlán, Sinaloa, en México, y ahora está advirtiendo la Secretaría de Salud, de que ya vacunados, muchos pueden regresar a trabajar, y número dos, que para poder hacer una vida, permíteme el término normal, si bien no es obligatoria la vacuna, que para poder entrar a un cine, a un bar, a un restaurante, tengas que presentar tu pasaporte digital de que ya estás vacunado. Hay muchos comentarios a favor, otros en contra, pero la realidad es que quien haya recibido el esquema completo de vacunación, y una vez transcurridos dos semanas desde la aplicación de la última dosis, son personas que ya son consideradas de acuerdo a la ciencia, en una población en situación de 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 no vulnerabilidad ante el covid diecinueve para subirse al transporte público, para ir a trabajar, para ir al mercado, claro, no estoy diciendo que no se dejen de lavar las manos, usar el cubrebocas a la distancia, estoy diciendo que ya pueden empezar a hacer vida normal. Citaba el presidente Macron, que dice, de acuerdo, tú tienes el derecho a no vacunarte, pero no jodas la vida del que del turista que sí está vacunado, que sí hizo cuarentena, que sí tiene las precauciones, y que quiere visitar la Torre Eiffel, que genera economía, y nos trae divisas. Creo que es una polémica interesante, querido Joel, hay gente necia que no se quiso, no quiso usar el cubrebocas, que no se ha querido vacunar, y hoy está contaminada, o inclusive está al borde de la muerte. Entonces, creo que es un debate, ya no de libertades, sino de responsabilidades ante gobiernos que no pueden obligar a las personas a vacunarse. Pero recordemos que la libertad tuya estaba donde empieza la mía, mi muy querido amigo. Sí, así lo, así lo determinan, inclusive, bueno, pues este, esta situación de que quieren que se tenga la reapertura económica, pero al mismo tiempo, pues, trae consigo, obviamente, la posibilidad latente de que pudiera haber contagios, como sucede allá en en Mazatlán hoy en día, que no solamente son para turistas, sino para la población en general, y lo que sucede en Cancún, que a los turistas que ya tienen unos días ahí, resulta que ahora tienen que presentar documentos que obviamente no los traen consigo. Efectivamente, bueno, la tecnología y nos permite seguramente tener una aplicación con la pauta, con códigos de barra, es decir, va a ser muy sencillo, ya, por ejemplo, en España, uno en su teléfono o en Estados Unidos, pues, demuestra que ha sido vacunado, pero todo indica, por por la fuerza de la pandemia, que para subirte a un avión, para abordar un tren, para entrar un pop en en Inglaterra, para para ir a ir a la Torre Isle en Francia, o al Museo de Luz, o por qué no decirlo al Museo de Antropología en México, o cualquier otro centro de actividad pública, nos exijan que que nosotros estamos inoculados. Estar inoculados significa de que, sí, claro, nos protegemos ante enfermar gravemente y morir, pero también estamos diciendo que soy responsable y que tengo derecho a poder acudir a lugares públicos con todas las de la ley. Cubre bocas, lavado de manos y sana distancia, mi muy querido amigo. Muchas gracias, Gustavo, completo tu comentario, como siempre, y nos dejas reflexionando de aquí al jueves. Te mando un fuerte abrazo, nos escuchamos el jueves. Muchas gracias. Hasta luego.